Medicina Legal informa que en el año 2015, 1.007 mujeres fueron asesinadas. 16.000 denuncias por abuso sexual. Cada 13 minutos, una mujer es violentada y abusada. No se está cumpliendo la ley 1257 del 2008 para proteger a las mujeres. Les quiero decir, mis queridas mujeres, no más maltrato físico, psicológico, ni verbal, ni laboral.